Hola, soy Miriam Lewin, Defensora del Público, y estoy aquí para invitarte a la Cuarta Audiencia Pública del Año. Esta vez es el turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Si vivís en alguno de los dos lugares, queremos escuchar tu opinión sobre el rol de los medios de comunicación en pandemia. Pero también vas a poder hablar de cualquier tema que te interese. Con ese material en la Defensoría vamos a poder trabajar en lo que vos necesitas. Podés inscribirte, es muy fácil. Vas al sitio de la Defensoría, www.defensadelpúblico.gov.ar y desplegas el formulario. La audiencia es presencial el 6 de diciembre en la Universidad de Quilmes y el 7 es virtual. Te esperamos. Volvieron las audiencias públicas. Volvió la Defensoría del Público.